¡Fuisa! 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 ¡Aliven! ¡Uviven! ¡Iven! ¡P dicen! Ay escuchamos al heroico colegio militar, el equipo de los aguiluchos que ya están saliendo hacia su princips Acá también está la banda, el roster del equipo de los Dúfalos que ya están ahí en las últimas indicaciones del coach Félix Buendía. Y esperando a que vengan, supportan la transmisión, ya saben si son fans del equipo de Aguilucho. También estamos esperando a que manden ahí el Dúfalos, ya todos pueden observar. El equipo de Aguilucho dio solamente 79 puntos, ese fue el equipo de los Dúfalos de Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y los Aguiluchos también terminan con un récord de 4-3, solamente que ellos terminan en el cuarto sitio de la tabla general del Grupo Negro de la Liga Opamo. Punto a punto de dar inicio. ¿Cómo terminó la tabla general? Ahorita la voy a comentar. Ahí contó que nos va a estar acompañando en esta transmisión con su bella melodía. Ahí si quieren alguna canción también se las podemos pedir para que la pongan. Grito, pero si quieren gente, el encargado ya está en la comunicación, el Dúfalos de Aguilucho, el encargado de hacer el regreso. Ya está. Arriba, abajo. Todo listo, vamos. Se inicia la gran final del Grupo Negro. En la Liga Opamo cuando empieza a desplazarse por el lado derecho. Bien, es el número 22, se llama Lumpañuelo. Ahí va a quedar esta, creo. Bueno, en la base. Vista lo piensa, con el término del lado derecho, un lado cerrado, está en la personal 12. El equipo de los Aguiluchos viene el movimiento, viene con la jugada de Jettrip, empieza a desplazarse, busca el espacio, bien la manera en la que baja la defensiva del equipo de los Búfalos. Ahora la generación del lado izquierdo, por parte del equipo de los Aguiluchos. Listo, el poleback, la deja ahí con su corredor. Ahí choca con la llena ofensiva, viene detenido por parte... ¡Efensiva! 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 44, viene la carga por parte de los Búfalos, el movimiento, se bota para hacer el poleback, está buscando a su obra, lo tiene, el pase es completo. ¡Excelente recepción por parte del número 80! Sigue avanzando, se quita uno, se quita dos, nadie lo puede atender. Allá va, llega la tecla de cerradura. Voló el pañuelo. Voló ahí el pañuelo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Número... ...diezocho. ¡Verdad, el número 80! La cualidad la fue por parte del número 18. Este... ...encuentro... ...seguimos mencionando, pero ya está... ...mota en los controles. El poleback número 15 de los aguiluchos. Tomando su tiempo. Gemelos de ambos lados, un solo corredor atrás. En personal 10, el equipo de los aguiluchos. Tomando su tiempo, revisando las señales que le envían sus coaches. Listo, Mota. Anda el movimiento del número 17. Hace el engaño de Yachtree, se encuentra el espacio por el centro, sigue avanzando. Bueno, avanza y tendrá el primer y 10. Y muchas yardas más por avanzar con el equipo. Los aguiluchos. Nuevamente, misma formación, Gemelos de ambos lados. Mota, ahora saca el movimiento. Iba con el pase del lugar, se equivoca. Y el pase es interceptado. Excelente la jugada por parte... ...de la defensa del equipo, no se pierde. ...ahí un poco los receptores del equipo. ...de los aguiluchos. Y el pase es interceptado, fue el número 22. ...de los forceros en este primer cuarto de la gran final. ...el grupo negro, cuando hay un tiempo de... ...en los controles. Y haciendo la jugada poder, sale la tapa del número 55. Excelente bloqueo, pero bien, también el trabajo defensivo. ...el número 39, ese es el que hace... ...ahí, la jugada de trampa. ...es un excelente bloqueo. Y nuevamente avanzando, ahora es el número 8. Viene la cadastro por el centro. ...y entrará una tercera. Están con ritmo, y están sacando... ...las jugadas de serie. Viene nuevamente, otra vez. ...el bloqueo perfecto, formando el número 55. Abriendo el hueco. Y luchando. Ligado izquierdo. Listo en general. Se vota para atrás. ¡Van a ser largo! ¡Completo! ¡Van a ser largo! ¡Un saludo de chico de los fútbol! ¡El backboard pasa por parte! De Fuleback número 14, Juárez. Buscando... ...a sus receptores número 15. Gabriel Vera. El encargado de la recepción. Y son los primeros 6 puntos... ...en esta gran final. ...en esta gran final. Fue por parte... ...de... ...cuál es... ...el número 14. Y... ...loca... ...de la facultad de la facultad de contaduría. ¡Siete! ¡Aguiluchos del héroe con colegio militar. ¡Cero puntos! ¡Cero puntos! ...en esta gran final. ¡Para la patada de la facultad de contaduría. ¡Aguiluchos del héroe con colegio militar! La patada va a ser... ...larga. La toma en el 82. Viene buscando el espacio... ...y así el bloqueo. No encuentra nada. Se equivocan ahí... ...un poco... con los jugadores del colegio militar, pero bien, el trabajo del equipo especial es por parte de los búfalos. En la yarda 25, drip del lado derecho, drip flex, por parte del equipo de los águiluchas, viene el cambio del colegio militar, y ahora, el héroe con colegio militar, generos de ambos lados, personal 10, un solo corredor atrás, tomando su tiempo, los cambian del lado, Sánchez, anda el movimiento a su receptor, ahí se le complica un poco el recibir el balón, pero excelente, está claro por parte del equipo de los búfalos, el número 26, queda un solo corredor, viene el sol por fuera, busca el pase largo, vamos a ver si lo alcanza, es incaceptado, nuevamente, el equipo de los búfalos, su balón, ahora está estar bajando, el enlace, el número 26, el encargado, se queda, se queda muy largo, y es incaceptado, y ahora se viene nuevamente, corriendo el balón, perfecta, la jugada defensiva, por parte del número 19, el número 14, sigue en los controles, se bota para que tenga la presión, bueno, el pase, se le pide las manos al número 81, pero, no pasa nada, intentamos hacer la oportunidad, y las lumbas ya no es por avanzar, tomando su tiempo, buscando el movimiento, y ya volú, pañuelo, vamos a ver que es lo que va a marcar, el oficial, en los controles, en un personal 11, tienen un cerrado, que es el número 81, se bota para atrás, le va a llegar la presión, empieza a descaparse, excelente el tacleo, por parte del número 58, del héroe, con colegio militar, y estará cuarto, por parte del héroe, deteniendo atrás, al coreback, Juárez, obligando a los búmparos, a que, tengan que despejar, viene con la patada, la patada bastante buena, bastante buena, el bote, favorece, y, ahí nuevamente, el cambio de coreback, regresa, a los controles, que menos de ambos lados, un solo corredor atrás, personal 10, viene el movimiento, cuidado con la jet sweep, ahí se encuentra el espacio, excelente trabajo defensivo, entra completamente, para aparecer ahí, monta, rolando hacia el lado derecho, busca su hombre, pases completos, y, bueno, la recepción, por parte, del número 80, dice Juan Padilla, desde Irapuato, si, usted sube por allá, bonito lugar, listo, monta, escuchando la señal, que le mandan, sus coches, bueno, el engaño, ahí está, rápida, dentro el pase es, incompleto, buena lectura, por parte de los coches, excelente estar, ahora cuatro receptores, del lado izquierdo, uno solo, del lado derecho, monta, manda el movimiento, hace el engaño, cuidado, viene a rolar, encuentra el hombre, el pasista, incompleto, buscaban al número, buscando, y entra ahora, tercera oportunidad, y 10 yandas por avanzar, se monta para atrás, monta, le llega la presión, se lo quita, empieza a destalvarse, hacia el lado derecho, sigue rompiendo, de la creada, buscando el espacio, será detenido, ahí, equipo de, la facultad, de cotaduría, estos también, son estudiantes, estos muchachos, también, haciendo un gran trabajo, viene la patada, buena patada, y va a mi regreso, se quita, un excelente, bloqueado por parte, de la compañera, bien, bien, también el trabajo, por parte, del jugador, de los aguiluchos, de los aguiluchos, desde su casa, y también, compartan, esta transmisión, Másquez, número 14, ahí, bueno, el bloqueo, por parte de la línea, entonces, el paso, viene este, con elante, durante, miren, y eso, vamos a ver, y está haciendo, una, grande, y ahí, nuevamente, grande, chac, viene, el equipo, de los guiluchos, del pasado, se sigue, los dos de cada, ahí, avanza, y eso, bueno, la cadera, por parte, y toma, y toma, su tiempo, nuevamente, viene, con el paso, el alto, se va a quedar, de los guiluchos, el alto, ahora, no, no. La cadera, ahí, ahí, va a quedar, esta premia, ya, ya, voló, un paño, de los guiluchos, de los búfalos, saludos de tirapuatos, de toda la república, siguiendo, esa transmisión, bueno, el trabajo, por parte del número, pues, le de que se queda, jefe, y queda, caja, número 12, número 0, El equipo es Juan Pablo, el que hizo esta carrera hoy, nuevamente, corriendo por el centro del equipo. Listo con la formación escopeta, viene con el pase largo, es completo. ¡Excelente presentación, comparte el número 13! Poniendo al público de pie, la señora comparte. Quiere este número 14, se queda con la bola. Leclercina, la defensiva, trata de avanzar y logra un muy buen avance. Aproximo 5 yardas por avanzar para el equipo de la UNAM. Juárez, nuevamente en los controles. Tomando su tiempo. Listo Juárez. Esperando a ver si hay movimiento por parte de la defensa de los aguiluchos. Mantiene firme. Los jugadores del heroico con el campeonato. Viene Juárez. Deja la bola ahí. Es bueno el avance. Sigue avanzando. Se va a quedar cerca. Viene Juárez. Le deja nuevamente el balón para entrar. ¡Lucha! Seis puntos más para el equipo de los búfalos. Y realmente ahora fue con Pablo. Aquí Rey, número cero. El equipo de los búfalos. Ya pone el marcador. ¿Cuándo vendrá? Y el receta del punto extra. ¿Viene la patada? La patada es... ¡Cuándo vendrá! ¡Vamos a la margen! ¡Vamos a la margen! ¡Vamos a los gamos! Y agradecemos, la verdad. El apoyo... Para esta gran final del grupo negro de... ¡Vamos a la margen! ¡Vamos a los gamos! ¡Vamos a la margen! ¡Vamos a la margen! ¡Vamos a la margen! ¡Vamos a la margen! Tiene una patada La patada es larga Mantiene el regreso Ahí viene Hay buenos corteos Sigue con la banda de la izquierda 14% a favor del equipo De la facultad de contaduría Monta En los controles El número 15 Hace el engaño, viene rápido adentro Se da el voto La interferencia Va a haber una interferencia Lo que fue Antes La llena de 49 Meme con ambos lados Meme vota, busca el plan El pase sin cumplir Mucha esperanza que fue el Raios de la olea Siguiente, no se me sabe Chapindo Parte de la estampa El número 15 El pase es completo Buen pase Buenas conexiones Despertando El equipo del heroico Con el campeonato Ya con otro pañuelo ¿Cuál es el castigo ahora? Su fau personal Lo de la máscara En contra Del equipo En un Persona 11 En un cerrado Del lado derecho Del lado de los gemelos Viene el acarreo Con el número 25 Empieza A devorar Y arda Arda en atacar Hacia arriba Podía haber atacado Mucho antes Decide abrirse Un poco Más Monta En los controles Viene Le deja ahí Buena la trampa Del número 65 Si bloqueaba a ese hombre Podíamos estar hablando De una rotación Monta Con drift de lado Izquierdo Un poco Con el corredor Atrás Ya se movió La defensa De los dos balones Viene buscando La jugada gratis El pase es Incompleto Demapurship Es una invasión En contra D2 Debe estar en el 7 Jota En este lado derecho Viene Hace el engaño Espera El estado Busca Va Pro Puntar Venga La base Está Viene Puntar José Carlos Mota En los controles Tiene los corredores Atrás Banco del poder ¡Me pegó el casco! ¡Qué malo! ¡Qué manera de Puntar Que Corredoría Anderfus Aguirucho Sin levar al equipo De Cuenca Militar Quiere Juárez Sigue avanzando Juárez No lo permite La defensiva Del colegio Perfecto Tomando su tiempo Viene La base Es Con Llevo Gracias Mucha paciencia Tiene la oportunidad Los cinco Ya se van a avanzar Bien Juárez Viene Calamó A su corredor Quiere Busca Doblar La esquina Y Y A tener La primera 10 Por parte De la defensiva Y con esto Pecador Hasta el momento Búfalos 14 Aguirucho 0 La primera Segunda Oportunidad La primera Esa La zona Banzar Juárez Ahí Lanzando Pase De la defensiva Ahora con el número 0 Bueno El bloqueo Por parte De la Contra Que saca El equipo De los búfalos Que tiene Que tiene La meta Con un Persona 12 Cerrado Por el Corredor Juárez Tiene La deja Ahí Avanza Se tropeza Un poco El corredor Pero logra Conseguir Un muy Buen Avance Bien Misma Formación Gemelos Del lado Izquierdo Un solo Refactor Del lado Derecho Viene Por el Centro Ahí Viene El trabajo Por parte De Centro 50 Cerrado Del lado Izquierdo Gemelos Del lado Derecho Ahí Juárez Tratando De colocar A su Hombre Viene La carrera Cero Sigue Rompe Ahora El carro De la Exitulada Ahí De la Reza Muy Buen Contacto También Con el Lado Derecho De dirección Y No De la Primera Y Es Cuarto Sigue Ahí Cuidado Listo Juárez Morena Carrero Con su Corredor Encuentra El espacio Excelente Con Tampo Parte De la Lina Poensiva Bueno El avance Salvatora Por parte Del equipo Del Enoico Con el Campingar Primera Oportunidad Y Derecho Para Lanchar Juárez Se Mota Para Atrás Busca Su Hombre El Pase Es Incompleto Buscaban Listo Los Búfalos Con su Personal Once Ahí está Encerrado Hace El Engaño Juárez Encuentra El La Carrera Por el Centro Es Es Muy Buen Avance Por parte Listo Pares Tomando su Tiempo Pueden Nacer Ahí Pero Aunque Llo Viene La Defensa El Equipo De Los Tiempo Tiempo Fuera El Equipo De Los Dúpalos Están Deportados Villa De la Unan Búfalos 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 Viene La Patada La Patada Es Elevada Ahí Cuidado El Búfalos Ahí Se Hace La Bolita Vamos A ver De quién Es El Balón Dice La De la Facultad De Contaduría Que Es De Ellos Y La Búfalos Es Búfalos Búfalos No 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 Quilucho 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 En La Búfalos Gemelos De Ambos Lados Un Solo Corredor Atrás Movimiento Mota Se Lo Deja A Su Corredor Quedó A La Esquina Bien Esta Creo Muy Bueno Me Quedó Por Mote En Equipo Segunda Oportunidad Y Se Ya Los Fue Avanz Bien Mota Hace De Ya Pero Bien Muy bien Samuraya Negra Constante Tres Oportunidad De Toques Para Avanzar Mota Empieza Rolar Vamos Ya Sobre Setor El Pase Es Inter Torero Gran Primada Defensiva Por parte Del equipo De Los Volvalos Y Es El Número 23 El Cáceres Tres Tres Morales Vamos Vas Alcador 14 error entre el coreback y el corredor y le regresa la bola a la defensiva de los águilos por parte de los águiluchos el uniforme del equipo viene luego con el capital mirá lo que viene la jugada con el coreback hacia ahí le lanzan el pase al coreback pero ese equipo hizo un gran trabajo el pase cruzado no lo ve el pase va a ser incompleto el insta lado derecho viene vota, se vota para atras, busca su hombre el pase va a ser completo excelente recepción por parte del numero 80 viene vota no, no permite que se cierre la muralla ya voló un pañuelo el cual personal dejando de la máscara en contra del equipo de los búfalos y vendrá primero y diez automático el equipo del heroico colegio militar el equipo el equipo es incompleto pero mal interferencia se lo volvieron a los búfalos y es que claramente el número 23 no permite que el presentor primero y gol primero y gol para el equipo el glamour el equipo y el equipo el equipo el equipo el equipo el tacleo pero va a haber un castigo es un bloqueo por la espalda en contra del equipo de los aguiluchos se repita el primer gol para el equipo de los aguiluchos volta veas a su lado de los rims ahí está el paso completo con el 1.82 pasa esto rápido en contra van a anotar para el equipo de los aguiluchos volta, rora, rora, rora busca tu hombre es incompleto M nos ha votado viene, volta, el pase va a ser completo anotación touchdown por parte del equipo de los aguiluchos y se pone ya en el marcador el equipo de Leroy con colegio militar marcador 14 por 6 mire un tiempo y el equipo formación y en el movimiento el pase va a ser completo fuera la conversión de dos puntos por parte el equipo del colegio militar y Alexis Tony Manzano es el encargado de poner los dos puntos marcador en el estadio de los gamos púfalos púfalos aguiluchos 8 final del grupo negro de la liga ufana todo listo listo izquierda por parte de la patada la patada es corta la va a tomar el 81 uno y en espacio sigue ahí está en la carrocería formación escopeta Juárez dejando la bola con su pueblo excelente salvo por parte de este número cero que es de Juárez que menos se han votado toma su tiempo viene el 10 completo y allá va nuevamente el equipo de los gófalos cuando se queda ahí tirado el número 40 de Raúl Famo Juárez nuevamente con los dos con ambos viene Juárez buscando el pase el pase completo en el programa de los últimos juegos de esta de este año 2022 viene Juárez se bota para atrás ahí viene el pase de pantalla no lo va a poder con tiene que el equipo de los gófalos que se entró la patada es con la patada de la patada de la patada de la patada por parte del equipo de los gófalos de esta en la gran final resta 3 16 en el reloj en el segundo cuarto de la gran final tiene la patada fase larga pero va a haber regreso viene los aguiruchos buscando el espacio de ahí lo encuentra pero no va a ser detenido en el brazo en el segundo en el segundo de derecho prestando 3 minutos en este segundo acuerdo 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 y en este segundo acuerdo 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 en este acuerdo en este acuerdo en este segundo acuerdo en este 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 acuerdo a Marilyn Forrester los motores los motores verd Methó para atrás Biscado la excepción a ver en estaanno y detrás de la orilla es el equipo viene Contra vamos a buscar el pase profundo y con el otro viene el pesado y ya está aquí abajo y ya está bien y con el otro y con el otro viene el pase y con el otro y con el otro marcador 20 metros y con el otro y con el otro y con el otro en el otro y con el otro y con el otro y con el otro cuando se han invitado en la orilla es completo y la hija de las piernas y con el temido nos va a llegar la que será nueva la que será nueva Tiene Juárez, con el pase que quita el pase de lugar, tratando de avanzar, va también la defensa del equipo de los Agui Luchos, no permitiendo oportunidad y de adaptar avanzado. Juárez se tropieza el corredor, decide quedarse en el balón, haciendo un gol jamás, y un gol abierto. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! 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 La compra en contra de los Agui Luchos. De Betito de los Búlparos. Ahí viene el momento corriendo, se propesa el número cero que está haciendo por el momento el... ...en el tiempo de juego se lo va a hacer. Tengo presencia de los grupos, mencionó que no tuvo valor, porque... ...debanos en el estado de concierto... ...en los vecinos, en los abuelos, en los colegios de los batallas... ...y esos panes, en los cámaros ahí están en las cifras... En los Búlparos. ¡Viva! 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 Ahí está, con ese otro cero, porque no se va al ciego. ¡Ostras, que sigue demorando ya los peces! ¡Ahora, la presa! ¡Dame un tabú! ¡Dame un tabú! ¡Dame un tabú! ¡ hydro conectado! ¿Quién es Mosa? ¡No se le engaño, envastamos a otro punto! San Pablo Aguirre siendo la estrella de esta final cuidado se mete en problemas puede venir la jugada de parte del colegio militar sigue avanzando y hace excelente trabajo primero y diez se pierde en la cobertura el equipo de los búlcolos primera oportunidad viene a la cura avanzada para la Juan Inucho viene el envío el pase va a quedar muy arriba segunda oportunidad viene a la cura avanzada ahí en la cura vaya bien y es completo con número 17 aquí 8 llantas por avanzar a volar J busca el envío el pase es completo excelente recepción por parte del número 82 y a seguir moviendo J vota su ofensiva bueno el pase es 12 ahora el ataque de los búlcolos segunda oportunidad y deseando por avanzar vota se vota para atrás y el pase con todo el que está le pasa entre las manos tránsito que el pase es 12 siempre está y el pase es 13 y el pase es 19 y perdón los búlcolos el pase es 12 y el pase es 13 pero no hay que ven que ven Primera oportunidad y 10 La defensa de los aguiluchos es una defensa 52 Viene Juárez dejándole el balón a sus corredores Unos corredores de los búfalos que han hecho un excelente partido He prestado sus instalaciones para esta gran final Una final que está siendo muy buena Cuando viene Juárez buscando el pase largo Es el pase sin completo Y también Juan Pablo Aguirre Y ahí viene el búfalo Y aquí la cabello Y regresa Aguirre Y el número 0 Un excelente corredores Y ya viene hacia la izquierda Y ya viene hacia el pase largo Y ya avanzando Desde que vino pasando a la grasa Viene con el pase largo Aciéndose notar el día de hoy Viene el acarreo Ganando aproximadamente 3 yardas Esta temporada Haciendo un gran trabajo Viene el envío El pase es completo El número 15 Excelente A lo mejor también Su juvenil Se la contamos La de coyotes Exacto Que le ganaron A los cowboys En Lomas Verdes Viene este número 0 Buscando nuevamente Pero ahora si Cierra La defensa De 10 de 18 A 25 años La edad en la que están Estos chicos compitiendo Viene Juárez Buscando a su receptor Excelente La tramada Por parte De número 12 Con una desfecha 52 El equipo de los aguiluchos Tratando de frenar El ataque De los búfalos Sigue avanzando Desde el número 0 Juan Pablo Aguirre Haciendo Dos anotaciones Dos anotaciones Lleva este Aguirre Y ahí viene Ahora es Juárez Que sigue corriendo Ahí lo detienen Con las uñas O igual podrías considerar 23 Juan Pablo ya hizo Dos intercepciones Exacto Y una de ellas La resuelto con puntos Entonces también Puede ser Viene Juárez Con el envío El pase es Completo Los búfalos Que si logra sacar Puntos Prácticamente Estarán Coronándose En este torneo De invierno De otoño De ¡Vamos! Así que atrapadón Iba a ser Para quien el rojo Quiere en el trece Pero bueno Que tal lo Lo decimos Porque esta cuarta oportunidad Y cuando ya Nos pone a avanzar Juárez Tratando de provocar La salida de falto Por parte del equipo De los aguinuchos Pero aguantan Firmes en el ataque Viene Juárez Busca el pase El pase Va a ser Incompleto En junio Se jugará La eliminatoria Que menos Ya hemos dado Movimiento J Se echa para atrás Busca el pase Para atrás Y hace conflicto Y aquí estamos 23 a 8 ¿Cuánto? ¿Cuánto? Segunda oportunidad De 10 años Por avanzar Monta El número 15 Trata de hacer La revestida No se la come Buscando ahí El doble pase Cuidado Viene el envío El pase va a ser Completo Que en el primer 10 Sacándolo de la manga Esta jugada Los coches De los aguinuchos Poder Con el colectivo militar Viene el pase Más profundo Con el pase de lugar El equipo de los aguinuchos No logra nada Vendrá tercera Oposal Los aguinuchos Que fueron campeones El torneo de primavera De oposal Viene el pase Nunca Volteó El número 32 El número 0 A regresar el balón A ver si no viene Sorpresa por parte De México De los bófalos De los bófalos Tendrá que patear No lejos De ese hombre Así es Nos escuchó Ahí el pateador De los aguinuchos Tiene el bote El bote es bueno Y Está atrás Por avanzar Para el equipo De la Universidad Nacional Autónoma De México Aguirre El único corredor Ahí Sontó el balón Los controles De los búfalos Belmont Busca el hombre Los búfalos Se suena agarrando Será castigado El equipo De la facultad De contaduría Y administró En este Cuarto Cuarto Belmont Se la deja A su corredor Final Que además Tener un límite De peso Pues no No es tan fácil Puede ser La oportunidad De todo el mundo Para avanzar Para el equipo De los búfalos Quiere defensa Y Se la ha detenido Atrás De los búfalos De los búfalos Ahí viene el regreso por parte del número 82 Bien espacio, puede seguir avanzando Se frenó Otra, en formación es completa Entra a 10, un solo corredor atrás Buscando el pase, se le acaba el tiempo Trata de calar las piernas He detenido Ahora para los aguiluchos Otra, rolar hacia el lado izquierdo Viene el envío, el pase es completo Cuenta la recepción, pero Solo regresará Mota, ahora rola, asegurado de leche Buscando a su hombre Viene el envío, el pase es Va a ser incompleto Completo ¿No? No, incompleto, se salió antes Viene Mota, se echa para atrás, se van a llegar Aguanta El detenido Excelente trabajo de la defensa De los búfalos Marcador 23 para los búfalos Ocho para los aguiluchos Que la abrazo es muy buena Recomendable Viene, vemos Se la deja ahí A su corredor Que logra avanzar yardas ya en este momento solo será de los Aguiluchos llegaste en el año 2022 ahorita la Liga Ofamo que poco a poco sigue creciendo y dando la oportunidad a estos equipos para que sigan con la oportunidad para los búfalos ahí el centro es mano la patada es muy aberturrido golpearon al patiador eso será primero y diez ya en el final para el campeonato ya en el final llegaron al juego saludos al número de los diecisiete Jorge Sánchez y como pueden poder primer y diez con un buen avance el equipo de los búfalos se estarán corregando en esta temporada los dueños de la Liga Ofamo para el jugador del partido Juan Pablo y seis por avanzar y esta carrera por parte de Motúpalo ahí está el baño con el con el búfalos que va muy excelente trabajo y comienza la fiesta en la banca en la aquí vendremos a los búfalos como campeones como campeones en la ¡Vamos a ver! 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 ¡Excelente trabajo! ¡Y ahora está trabajando además de cinco secretarios de carril! ¡Felicidades al Estado! ¡Vamos un pueblo de seguridad al Estado en el mundo! ¡Hay mucho trabajo! ¡Lleva a ver si me pasó al cliente que sigue en esta transmisión! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!